Ahí vienen Si, ahí vienen Que vengan, que vengan Se va con X-Hunter Y lo ha miado Vayan por la lucecita ¿Pero qué mierda? ¿Por qué la miraron para acá? Vayan por la lucecita ¿Quién me rebotó ahí? ¿Sí? ¿Quién me rebotó ahí? ¿Quién me rebotó como mil veces? ¿Cómo van? Sigamos La puerta, la puerta Que hay acá Píldoras, cual que quiera ¡Punición! ¡Oh! ¡Bumen malvado! ¡Bumen malvado! ¡Bumen malvado! ¡Bumen malvado! ¡Bumen malvado! ¡Pústate la mano! ¡No te caes! ¡Bumen malvado! ¡Smoker! ¡Persiguelos! ¡Buen malvado! ¿Que lo atreja? ¡Gracias! ¡Buen malvado! ¡¡Bueno! ¡Una Witch! ¡Apague la luces! Eso. Vamos. Boomer. Boomer. Tiene un bocho. Tiene un bocho. Claro. Dale, compañeros. Hunter. Tiene un bocho. Tiene un bocho. Tiene un bocho para atrás. Ataque. Tiene un bocho. Tiene un bocho. Tiene un bocho. Tiene un bocho. David. Se está rodeando el bocho. Bien. Fue bueno eso. Me cargan los tanques. Siempre me siguen a mi. Ya. Llegamos, llegamos. Oh, al fin. Por favor, quiero deshacer en el puto juego. Bueno, ahora tengo que volver a activar la mezcla estéreo. Porque el juego es así. Me desactiva la mezcla estéreo. Que mierda, bueno, me deja activarla. Ahí sí. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ya bien. Ya bien. ¿Se escucha la música? No. Sí. Ah, sí. Sí. Cubrense ahora porque hoy tenemos un botiquín de sobra. Claro. Están desmarando a calota en cara acá. Sí. Ah, de vez que la... Que la Pau tiene un poquito más... No tengo, ya. El tío también es... Sí. Pues con eso de todo, sí tiene un botiquín extra. Fija. 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 Subi. Fija. ¿Has visto la extra por ahí? ¿Has visto la extra? Ah, ya. Ya. ¡Vamos! Hay un zombie. Ahí va. ¡Pues a mí! ¿Por qué? Sé que habían a los negros, pero ¿por qué a mí? Con aquí arriba no hay nada especial. Habían unas bombas, po. Sí, pero ya... Bueno, yo tengo una bomba no más. Voy a ir a buscarlo. Claro, tú también vas a ir a buscar 6 de oro. Ahí voy. Sí, pero la idea es que 2 suban y 2 se queden acá abajo por si acaso. Hay un... ¿Pero qué? Hay un... ¿Pero qué? Hay un... ¿Pero qué? Ah, entonces, caca. Lo voy a seguir escribiendo. Hay un boom, ¿eh? Sí, pero más arriba no va a haber nada más. ¿Viva el boomer, Karo? No, sí, ahí. Ahí está el boomer. Buena, Karo. Ya. Ahí... Bombas pasadas. Bombas y píldoras. ¿A quién le faltan píldoras? Tira el lípiga, Juan, tira el lípiga. Eh... Ahí está el lípiga. ¿Vigorín? Vigorín. Vigorín. Toma las píldoras, Juan. ¿Ya toco yo? Bueno. Ya vuelve el trámite. Chucha. ¿Ya se viste el tubo ya? Sí. Pero vamos... David, vamos. Vamos. Sí. Hay que agarrar el tubo. Sí, se llena, no. Ah, pero ya van, espérame un poco. ¿Te llaman? ¡Pero me vamos! ¡Pero me vamos! Cerro, cerro, llamo. ¡Qué mierda, Juan! Un aliado que no está. Ya, sigamos nomás. ¿Acaso parece uno de ellos? Venga, si tenemos que resistir hasta que este bomb vuelva, así que... Eh... Gino? Espera. Anda. Venga por acá. Ah, ahí está. Quedémonos acá, voy a ponerle pausa al video hasta que el David vuelva. Hola, choc. Escucha, pausa. Reanudado la partida, pero tengo que activar de nuevo la puta mezcla de estéreo. Ahí está. Ya vamos. No, si aguantamos un rato, te esperamos. Te estás quedando por ahí. Sí, se escucha por ahí. Sí, no. Sigamos rápido, sigamos rápido, sigamos rápido. Chiquillos, para allá. Ahí está. Un pago. Pulsar. Un pago. ¡Vamos! Ven por acá. No se queden ahí. ¡No! Por acá, cabrón. Me ha trabado, me ha trabado. Bueno. Dale David. Pídalo, pídalo, pídalo. Vale. Creo que se vomitaron. Sí, me ha trabado. no me lo he pedido oh mierda ah ya voy a empayar píldora toma toma yo te vengo dale con el botón derecho es bonita lo vieron ya? no dale con el botón derecho Vale, vamos. Tengo lugar que caer así. Vamos por buen camino. Un tanque. Un tanque. Ahí viene. Ahí viene una Molotov. Sí, claro, tú tienes Molotov. ¿Qué tal es buena? ¡Uh! No, dije Molotov. No, esa cual no le tiraron al tanque. No las cuecas. ¡Hola! Ahí estamos. Ah, me voy a curar. Es que esa me la llevamos a los dos de David. ¡Hola! ¡Me salieron todos los cumbiaos! ¡Aguanta! Vamos rápido. Yo saludo a la Caro y el vino me saludo a mí. Buena. ¿Qué hay acá? Creo que hay botiquín. Píldoras. ¿Qué hay? Píldoras, palas de pistolas. Pístolas dobles ahí, por cerca. Hay una pistola mía. Ah, no, hay... Ah, sí, hay dos pistolas. Se acabaron las píldoras. Ok. Sigamos. Boomer. Se escucha un Boomer. Es el Boomer. También un Hunter. Ahí atrás está el Hunter. ¡Sí! Ahí está el Hunter. Entró a la casa, no se queda afuera En la casa En la casa, en la casa, en la casa Entró el fuego Estrói en la casa Me explotó Que wey hizo Pau, entró a la casa Me agarró el fuego Que me agarró Pau, entró a la casa Pau, entró a la casa Aquí hay molotov Sí, entré, entré Hay muchos molotov